Bienvenidos a una nueva emisión de reporteros, gracias por acompañarnos, comenzamos. Es considerada por muchos como la gota que rebasó la copa. El pasado 4 de enero, insurgentes de la división afgano-pakistaní del autodenominado Estado Islámico asesinaron a 10 trabajadores Hazara en una mina de carbón, ubicada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Keta, capital de la provincia pakistaní de Baluchistán. Se trata de una región inestable a la que no pueden acceder los extranjeros y desde donde llegan muy pocas noticias sobre la situación de inseguridad, terrorismo y la insurrección interna. No es la primera vez que la minoría chiita se ve afectada por la violencia, pero en esta oportunidad no pudo contener más su ira. Por este motivo, miles de personas se reunieron en Keta y para mostrar su rechazo, se negaron a enterrar los cuerpos de sus familiares para así llamar la atención del primer ministro y exigir protección del Estado. La minoría Hazara representa el 20% del total de la población de Afganistán. Tanto en este país como en el vecino Pakistán, la minoría chiita es blanco de discriminación y de ataques terroristas por parte de islamistas radicales. Los chiitas Hazara son objeto frecuente de los ataques de los extremistas suníes. Esta es la historia. Ira y desesperanza en las calles de Keta. La temperatura es inferior a 6 grados en enero. Estos miles de azaharas chiitas inician su cuarto día de plantón desde la masacre de 10 obreros de una mina de carbón perpetrada por el autodenominado Grupo Estado Islámico. Husein Ali grita a la gente. En duelo, la comunidad sahara se refiere a él. Husein Ali, nieto del profeta Mahoma que fue decapitado en el 680 en Kerbala, Irak. Es el símbolo del mártir para los chiitas. En estos féretros reposan los cuerpos de las víctimas. Entre ellas, el padre y el hermano de esta joven mujer. Trabajaban en la mina de carbón, se ganaban la vida. Era de noche, estaban durmiendo. Unos terroristas llegaron y les vendaron los ojos. Les amarraron las manos en la espalda, les dispararon y los decapitaron con un cuchillo. Tuvimos que cavar una fosa común. Señor primer ministro, por el amor de Dios, haga justicia. Estamos sentados en este frío desde hace cinco noches. Por favor, haga justicia. Es frecuente que los chiitas sean tomados como blanco en esta provincia de Baluchistán, la más peligrosa de Pakistán. El grupo Estado Islámico y los talibán están establecidos en la región, así como otros grupos terroristas sunitas. Hacemos una pausa para la oración y luego les damos la palabra a los que quieren. Liakat Arbab Ali es uno de los organizadores de esta manifestación. Perdón, perdón. Son los 11 cuerpos de los mártires que fueron asesinados con brutalidad. En las fotos puede ver que todos eran jóvenes. Hubo cinco personas de una misma familia que fueron asesinadas. Yo perdí un hermano tiempo atrás, amigos, parientes. Conozco el dolor de perder a alguien, pero otro nivel de brutalidad ha sido alcanzado con estos mártires porque fueron masacrados. El primer ministro pakistaní fue finalmente a Keta. Más de una semana después del ataque para presentar sus condolencias a las familias de las víctimas. En Afganistán, la esperanza también está cayendo en la comunidad Asahara. Como en Pakistán, la minoría chiita con frecuencia es blanco de ataques. El grupo Estado Islámico que se estableció en Afganistán en 2015 hizo de ellos uno de sus blancos. Esta mezquita chiita fue el blanco de un atentado kamikaze hace cuatro años. Desde entonces, está bajo la protección de guardas armados las 24 horas del día. ¿Cómo está la situación? Todo bien por ahora. ¿Ha visto algo sospechoso? Gracias a Dios no, pero estoy atento. Contamos con cinco guardas armados y una mujer que registra a las mujeres en la entrada. Todos los guardas son financiados por el gobierno, salvo uno que es financiado por los feligreses. El imán nos conduce al interior. La historia de los Asahara está plagada de exacciones, como el asesinato de miles de ellos bajo el régimen talibán. Desde 2015, el grupo Estado Islámico los ha señalado como blanco. Desafortunadamente, creo que los chiitas están viviendo el periodo más difícil de su historia. Para nosotros no puede ser peor y más peligroso. Las mezquitas y las escuelas religiosas no son seguras, las ciudades y los bazares tampoco. No hay seguridad. Regreso a Pakistán. Detrás de estos muros se encuentra Asahara Town, uno de los enclaves de la ciudad donde vive una parte de los 600.000 miembros de la comunidad Asahara. El enclave parece una zona militarizada. Estos paramilitares inspeccionan cada vehículo que se presenta en la entrada. Un barrio cortado del resto de la ciudad, como un gueto étnico, que aísla aún más a la población Asahara. ¿Documento de identidad? Perfecto, siga. Aquí vive Arbab Liakat. Nos reunimos con el militante en su domicilio. Vive con sus padres. Vivimos confinados. Hay puestos de control alrededor de la ciudad. La gente no puede reunirse con nosotros abiertamente, en especial con los pastunes, los baluchis, los cristianos. Si tratan de ingresar a la zona, son arrestados por los paramilitares que les piden probar su identidad. Tenemos la sensación de que hay un cantón militar donde vivimos. Mi abuelo paterno vino a Pakistán cuando el rey afgano Abdul Rehmann masacró a miles de Asahara. Huyeron para refugiarse aquí. Fue hace 150 años. Cada vez que estoy solo, me quejo ante mis ancestros preguntándoles ¿por qué se instalaron en este país? Habrían podido ir a Alemania. Les digo, o ir a Irán. Allá no seríamos víctimas de ataques. Tengo cinco hijos. Que Dios los proteja. Este es Liakat y este es Sadakat. Ambos se fueron al extranjero. Aquí había asesinatos selectivos. A los Asahara los asesinaban todos los días. Los enviamos al extranjero. Uno de ellos tenía 16 años, el otro 18. No sé cuándo podré volver a ver a mis hijos. Arbabliakat Ali sale muy poco del enclave. Enseña inglés en un establecimiento ubicado entre estos muros. Hoy hablaremos de la violencia y quién produce la violencia. Los extremistas. La etnia Asahara, reputada liberal en este país conservador, envía masivamente a las niñas a la escuela. La educación es todo lo que tenemos porque la educación hace de su vida una vida más ilustrada y mejor. Siempre les digo a mis estudiantes que cada túnel oscuro tiene una salida luminosa. Cada día es un nuevo día. Pero para estos estudiantes no siempre es fácil ver la luz. La gente tiene menos consideración por nosotros que por las otras etnias. Cada vez que vamos a administraciones para obtener un pasaporte o un documento de identidad, incluso si respetamos todos los requisitos, los funcionarios nos discriminan y los procesos toman más tiempo para nosotros. A unos cuantos metros del enclave, en el barrio Pastún de la ciudad, algunos no han dudado en escribir lo que piensan en los muros. Ningún Asahara se aventura por aquí. En Afganistán nos adentramos en Asarajat, literalmente el país de los Asara. Este amplio territorio está ubicado en el centro del país. Aquí, la provincia rural de Daikondi, una de las más aisladas y más pobres. Aquí las mujeres aprovechan también cierto progresismo social. De hecho, una mujer está a la cabeza de la Asamblea Provincial. La seguridad de la capital provincial es muy buena. Soy la jefa de la Asamblea Provincial y no cuento ni con policía ni guardaespaldas para protegerme. Puedo interactuar libremente con la gente. La mayoría de la provincia no tiene problemas de seguridad, pero la situación es diferente en algunos distritos y estos vendedores que se aprovisionan en Kabul lo saben muy bien. Hola, Haji. Haji Zahid. ¿Cómo está? ¿Cómo van los negocios? No, muy bien. ¿Ha escuchado algo sobre la seguridad fuera de la capital? Los talibán cobran impuestos en la carretera en el distrito de Jalriz. Los conductores deben pagar. No tienen elección. Pagan unos 20 o 30 dólares. Este oasis de paz vecino de una provincia disputada por los talibán conoce violencias desde hace dos años. Este representante de un distrito del sur de la provincia vino a relatar sus inquietudes. A lo largo de estos cuatro o cinco últimos años, más de 150 civiles, así como miembros de las fuerzas de seguridad local, han sido mártires. Fueron asesinados por los talibán, al-Qaeda y el Estado Islámico. Escuché que la policía local no cuenta con nada en los puestos de control. No la cubren y no cuenta con suficiente munición. No cuenta con transporte adecuado. ¿Qué podemos hacer? ¿Se ha quejado? En otros lugares del país la policía está equipada. La tratan bien. Aquí no ocurre lo mismo. El distrito de Pató es la línea de frente donde se juega la seguridad de la capital provincial. Gracias a Pató, el resto de la provincia de Daikondi está segura. Hemos ido varias veces a pedir ayuda ante el gobierno central, pero nadie nos escucha. La comunidad de Azara solo obtuvo los mismos derechos con la Constitución afgana de 2004. Pero la minoría chiita, subrepresentada en las instituciones, se siente desdeñada por el gobierno de Kabul. Agricultores como Asadullah Khan decidieron defenderse solos frente a las incursiones de los talibán. Hace algunos años dirigía una milicia de autodefensa para repeler a los talibán que destruyeron su propiedad. Esta es mi casa. Tenía 20 hectáreas de tierra, tenía toneladas de cosecha de trigo y maíz. Tenía almendros, manzanos y granados, a más no poder. Mire hoy en día cómo está todo, lo destruyeron. A sus 72 años, Asadullah Khan quiere retomar las armas. Debo luchar, sé que estoy viejo, soy diabético, pero estoy obligado o muero, o recupero mi propiedad. 500 agricultores como yo están listos a seguirme si el gobierno nos da armas y salario. Decide finalmente ir a Kabul para presentarle su solicitud a las autoridades. No obtendrá respuesta. En la provincia vecina de Bamiyan, los Asara tiemblan. Hace cuatro meses, no lejos de los ilustres budas dinamitados 20 años atrás, tuvo lugar un doble atentado. Sin embargo, hay negociaciones de paz en curso para ponerle fin a la guerra que no da tregua. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web trans24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.